¡Ja! ¡Bienvenidos a La Quinta! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Bienvenidos a La Quinta! ¡Dame la billa de la piedrita! ¡Aww! ¡Bienvenidos a La Quinta! ¡Dame la que estás bien bonita! ¡Mamasita! ¡Dame la patina, venga a llevar! A mí me gusta como tú lo peneas ¡Muévete ese mal paligrino! ¡Mamá! ¡Dembede otra lacrita! ¡Dame tu cosita! 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 Dame tu cosita 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 Pero tú no quieres como lo tomas y le tires Cuando tú lo vuelves mejor que me dices Si te puede ser papas Dame tu cosita 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 Cosita, dame tu cosita Ay, mamá Cosita Dame tu cosita Ay, mamá Cosita, dame tu cosita Ay, mamá Dame tu cosita